Hola y bienvenidas de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo de material escolar, material de papelería para estudiar la oposición y quería aprovechar este haul de material escolar para contaros cuáles han sido mis productos imprescindibles de papelería para estudiar la oposición y para poder haber aprobado. Es algo la verdad sobre lo que me preguntáis muchísimo, ya hice un vídeo anterior que os voy a dejar por aquí donde explico cómo me organizo para estudiar y un poco cómo me organicé de cara al examen tipo test y cómo estudiaba con todo detalle así que os recomiendo también echarle un vistazo. Pero bueno, aquí voy a aprovechar para enseñaros todo lo que he pedido y aparte enseñaros visualmente cómo los utilizo, por ejemplo, para hacer código de color, cómo hago mis apuntes y cómo me organizo los apuntes, etcétera, con todo este material. Así que espero que os guste mucho el vídeo y súper importante quedaros hasta el final porque hay sorteo de un pack igual al que yo he pedido a material escolar para vosotras así que al final del vídeo os contaré cómo podéis participar, pero va a ser súper sencillo. Por cierto, súper importante, tenéis un 7% de descuento en la página web de materialescolar.es donde podéis comprar todas esas cositas que os voy a enseñar en el vídeo o casi todas porque bueno, son ellos los que me han enviado esta caja para poder hacer este vídeo así que nada, no me quiero enrollar más y empezamos. Bueno, lo primero que he pedido y creo que es lo más importante son bolígrafos ya os he hablado varias veces de cuáles son mis bolígrafos favoritos y he aprovechado para reponerlos y son estos de aquí, ambos son de Pilot mis favoritos, o sea, antes tenía unos favoritos que son estos, los Super Grip yo los usaba ya en la universidad y ahora en la oposición los había vuelto a usar y es verdad que es un bolí que a mí me gusta mucho y es muy cómodo y sobre todo el tipo de tinta es al que a mí me gusta porque no mancha pero desliza muy bien, para mí son los más cómodos pero muy parecidos descubrí hace unos meses estos de aquí que son los Pilot, creo que se llaman Super Grip G y es la M y son estos de aquí, voy a enseñaroslo para que podáis verlos ya he aprovechado para pedir y reponer tanto negros como azules que son los que yo uso este bolígrafo me gusta todavía más porque creo que el agarre es más cómodo y deslizan súper bien y se escribe súper bien de todas maneras os lo voy a enseñar aquí en pantalla para que veáis cómo escriben ambos he pedido dos de cada, dos negros, dos azules y el rojo del Super Grip que tenía que reponer así que nada, ya tengo mis repuestos deciros también que uso bolígrafo verde de este tipo y también tengo en azul y en negro y bueno, esos son los bolígrafos con los que yo digamos que escribo la mayoría de mis apuntes y con los que hago prácticamente todos los exámenes y todo así que bueno, me sirven un poco para todo y la verdad es que gasto muchísimos luego lo siguiente que he pedido son un pack de los Edit 1200 que es una especie de retulador fino que yo también uso mucho para el tema del código de color en concreto yo hasta ahora había usado los uno en color rosa y otro en color verde así fosfi, os los voy a dejar por aquí para que lo veáis cómo lo uso pero bueno, básicamente lo uso en el código de color para subrayarme determinados departamentos o órganos de la administración y cada uno le asignó un color entonces a la hora de estudiarme de los apuntes e incluso de la ley me es mucho más fácil y me ayuda muchísimo a memorizar al tener cada cosa asociada a un color yo tengo muchísima memoria visual y a mí esto me ayuda muchísimo a memorizar y os recomiendo mucho que lo probéis por ejemplo, yo ya lo expliqué en el vídeo de cómo me organico para estudiar pero por ejemplo, yo siempre que es el conseller de algo lo pongo en color verde cuando es el gobierno pues lo pongo en color naranja y así un poco con todo para ayudarme a memorizar y bueno, estos no los he probado porque he aprovechado para pedir unos nuevos y que me parecieron muy bonitos, lo voy a abrir ahora con vosotras pero bueno, son igual pero en unos colores pasteles muy chulos vienen en... yo estos no los he visto, estos son de la web de material escolar no los he visto en ningún otro sitio porque he ido muchas veces a comprar estos rotuladores y no los había visto nunca y por eso me gustaron mucho y van estos colores de aquí ahora en pantalla los enseñaré cómo son porque todavía no los he probado pero los voy a probar ahora y bueno, tienen buenísima pinta la verdad es que no me queda mucho tiempo de estudio pero creo que es un material que voy a seguir usando para organizarme mi agenda, mi planificador para el trabajo en un futuro para organizar mis proyectos de YouTube así que creo que en general voy a seguir usándolo porque yo soy muy de organizarme escribiendo y no tanto a nivel de ordenador así que bueno, le voy a seguir dando uso 100% luego lo siguiente que he pedido es el pack de Stabilo que esto sí que lo habréis visto mil veces en mis vídeos que siempre uso estos subrayadores me he acostumbrado, mi madre me regaló un pack al principio no sé si fue al principio de empezar a positar y ya como que me acostumbré a ellos me hice el código de color con estos y ya me he acostumbrado y he sido los que he usado durante toda la oposición y los que sigo usando a día de hoy y nada, me he pedido estos colores que son los mismos que uso yo que son la gama, bueno el pack este que tienen que llevan 6 y son los que yo uso de nuevo para el código de color luego también siguiendo con el tema de los apuntes y de cómo escribo y de todo el material que uso me he pedido un repuesto del Tippes que también uso normalmente que es este de aquí pero bueno, en general cualquiera de ratón me funciona bien no me gusta los de tinta porque tarda mucho en secar y en la oposición no es que te sobre el tiempo así que quiero algo rápido que no se note mucho y este genial sí que avisar de que en el último examen que hice que era de desarrollo a nosotros sí que nos dejaban usar Tippex yo no lo llevé pensando que no podíamos usarlo pero sí que dejaban usarlo porque sé de compañeras que lo utilizaron y de compañeros que lo usaron comentaroslo porque yo no tenía ni idea pensaba que no podías usar Tippex y que se lo podías tachar y yo llené mi examen del segundo de la 2 lo llené de tachones y luego ya por último por el tema del código de color y de cómo hago los apuntes esto no lo he pedido porque todavía no necesito reponer pero deciros que otro un tristinible para mí son los de estabilo estos de punta fina de toda la vida yo de hecho escribo con ellos cuando he hecho mis apuntes ahora ya no porque ya los tengo hechos pero cuando los hice los usé muchísimo y todavía sigo usando mucho por ejemplo este rosa fosforito para lo que es subrayar y marcarme palabras en la ley así que este a día de hoy lo sigo usando bastante y el rojo también luego pasando de categoría esto lo he pedido por una razón muy concreta aparte de porque no tengo ninguna grapadora en casa y es algo que muchas veces he necesitado y no he podido usar aparte mientras hacía las prácticas en la administración una de nuestras tutoras usaba la grapadora para actualizarse las leyes que tenía impresas en su mesa de trabajo y me pareció una idea muy guay entonces lo que ella hacía es en vez de tener que estar imprimiendo las leyes cada vez que hay alguna actualización es si imprimía la hoja donde se había actualizado un artículo si imprimía solo eso y digamos que la recortaba y la agrapaba a la página donde estaba en digamos en su ley encuadernada y he pedido esta en concreto que es de Lider Papel porque no sé la verdad es que me gustó mucho el diseño me pareció bastante minimalista que no era muy llamativa y tampoco era gigante y de precio estaba genial te venía también con una desgrapadora y o sea con una quita grapas y con un paquete de grapas así que me pareció que era un pack muy completo y muy práctico y de las que había en la web es la que más me gustó ahora pasando al tema de memorización he pedido dos productos también imprescindibles para mí y que he usado muchísimo durante toda la oposición y que ya no entiendo estudiar sin esto la verdad es en primer lugar las flascas que ya habéis visto en los vídeos que yo las uso continuamente he pedido estas de aquí que son este tamaño que vais a ver aquí no sé qué tamaño exactamente son 150 por 100 milímetros y para mí es el tamaño ideal no son ni muy pequeñas ni gigantes y lo más importante es que lo puedo meter en este tipo de sobres para flascas que compré hace tiempo creo que son tamaño A6 sí tamaño A6 y me van genial y bueno las flascas yo es que las uso para memorizar para hacerme resúmenes hacerme esquemas tener los conceptos más importantes claros y repasar de manera más rápida sobre todo de cara a las semanas antes del examen creo que es una forma de entretenerte estudiando y de sintetizar bastante y de estudiar de manera más visual os dejaré por aquí ejemplos de cómo hago mis flascas por si queréis un poco de inspiración pero bueno y después pedí un paquete de post-it que vi estos de aquí que me flipó esos colores y básicamente por eso los he pedido aunque había en muchísimos tonos y en muchísimas gamas de colores también estaban los típicos amarillos los blancos y yo he de decir que uso de muchos colores pero me apetecía probar estos me parecen muy bonitos y creo que los voy a usar sobre todo para mi agenda para apuntarme post-its en la agenda de cosas concretas para el día que es algo que hago mucho así que bueno no sé me parecen súper bonitos luego también enseñaros que yo uso también otro tipo de post-it más pequeñitos y que los uso también para pues anotarme cosas en la ley hacer referencia a otros artículos en la ley y para todo eso uso post-it así que es algo que uso mucho para estudiar y que también os recomiendo mucho que hagáis y bueno hasta aquí es lo que es el haul de material escolar que os quería enseñar pero además como he aprovechado este vídeo para contaros mis imprescindibles para estudiar la posición quería enseñaros dos o tres cosas más para mí han sido súper importantes para estudiar y bueno una de ellas obviamente es un paquete de folios siempre he estudiado con un paquete de folios he hecho todos mis apuntes en folios en blanco todos mis esquemas o sea he gastado paquetes y paquetes de folio y bueno creo que es algo que necesita sí o sí para estudiar en concreto hay personas que les gustan punteados o rayados a mí me gustan en blanco y poder hacer lo que quieran ellos así que bueno esto por supuesto ha sido imprescindible y luego otro imprescindible para mí ha sido tener una libreta de esquemas y de apuntes en concreto voy a enseñaros la mía que es de Charuca es esta que da de aquí yo la compré en Amazon y bueno la que me sale en la web de Charuca y bueno esta es la que he usado durante todos estos meses todo este año y todavía me quedan algunas páginas es una libreta que básicamente he usado para hacer esquemas hacer resúmenes y esta sí que es punteada y creo que eso me ha ayudado mucho a mantenerla o sea a mantener la línea recta a poder hacer esquemas más fácilmente y en general yo creo que es el formato de libreta que más recomiendo es un formato tamaño folio es una libreta muy grande punteada te permite también poner la fecha si quieres que eso es algo también puede ser útil y ya os digo yo la uso a modo esquema a modo para escribir escribir temas concretos de cara a este último examen no sé la verdad es que ahora es cuando más uso le estoy dando pero al principio también la usé mucho para hacer este tipo de cuadros comparativos sobre todo de cada test era muy importante como diferenciar mucho todo y a mí me ayudó mucho tener una libreta donde hacer eso y ahora ya os digo que la uso más para lo que es redactar pero bueno me siguen quedando hojas le sigo dando uso y por eso es la que voy a enseñar porque creo que es importante aparte de tus apuntes y todo tener como una libreta donde un poco ir haciendo cosas ir haciendo esquemas e ir probando y bueno hasta aquí lo que es el haul muchas gracias a Material Escolar por enviarme estas cositas y bueno la verdad es que para celebrar que ya somos casi 10.000 por aquí no sé si cuando se publique este vídeo habremos llegado o no pero bueno sé que estamos muy cerca y quería agradeceros todo el apoyo que he tenido en el canal durante todos estos meses desde que empecé a compartir mi experiencia estudiando la oposición ha sido increíble la respuesta que ha tenido todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado y también creo que el contenido pues os ha ayudado me ha ayudado a mí también y me alegra mucho y quería daros las gracias de alguna manera así que les propuse a los chicos de Material Escolar de hacer un sorteo conjunto para que podáis tener también un pack con los mismos productos que os he enseñado yo de regalo así que bueno me dijeron que sí así que nada aquí os voy a dejar el sorteo os voy a dejar de todas maneras los detalles en la cajita de descripción pero para participar solo tenéis que seguirnos a materialescolar.es y a mí en Instagram os voy a dejar por aquí nuestros Instagram y dejar un comentario en este vídeo contando cuál es tu producto imprescindible de papelería ya está eso es todo lo que hay que hacer para participar en el sorteo os voy a dejar de todas maneras como he dicho todos los detalles para participar y qué es lo que se sortea exactamente en la cajita de descripción para que podáis echar un vistazo a ver si os interesa o no participar eso cerrar el vídeo diciendo que ojalá que si estás opositando ojalá consigas tu meta pronto que mandarte muchísimo ánimo sea cual sea el proyecto en el que estés ahora sumergida o sumergido y nada recordaros que si os ha gustado el vídeo suscribáis al canal que esto me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo al canal por supuesto y a mí me motiva y me ayuda a seguir creando vídeos así que si os ha gustado espero vuestro like espero vuestro comentario y no dudéis en compartir en comentarios no solo por el sorteo pero también si queréis compartir vuestros imprescindibles o creéis que me he olvidado de algo que es súper importante a la hora de preparar tus apuntes y de estudiar la posición os animo a compartirlo en comentarios y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un beso enorme adiós un beso enorme un beso enorme un beso enorme un beso enorme ¡Gracias!